Si soy tan mala porque tú me buscas Si soy tan mala porque tú me llamas Si según tú, 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 yo soy la mala Si soy tan mala porque tú me buscas Si soy tan mala porque tú me llamas Si según tú, 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 yo soy la mala Si soy tan mala según tú Sé que te pasas hablando de mí Que no soy buena, que te hago sufrir ¿Para qué me buscas? ¿Por qué me buscas? Tengo pruebas de que a todos mientes Tú vuelves a mí voluntariamente Eso te gusta, como te gusta Me acusas de terrorista y yo te digo que eres un masoquista Ya por ahora me des tu lista y no me vuelvas a llamar Me acusas de terrorista y yo te digo que eres un masoquista Ya por ahora me des tu lista y no me vuelvas a llamar Si soy tan mala porque tú me buscas Si soy tan mala porque tú me llamas Si según tú, 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 yo soy la mala Si soy tan mala porque tú me buscas Si soy tan mala porque tú me llamas Si según tú, 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 yo soy la mala ¡No fuimos! Si soy tan mala porque tú me llamas Si aceptas que eres adicto a mis besos Si tú sabes muy bien que de mi boca sigues preso Pero a ti quien te entiende, te vuelvo con mis mañanas Mientras más te ignoro, es cuando más me extrañas Si soy tan mala porque tú, si soy tan mala porque tú me llamas Si según tú, 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 yo soy la mala ¡Según tú! Si soy tan mala porque tú, si soy tan mala porque tú me llamas Si soy tan mala porque tú me llamas Si soy tan mala, yo soy tan mala porque tú me llamas Si soy tan mala, yo soy tan mala porque tú me llamas Si soy tan mala, yo soy tan mala porque tú me llamas ¡Súbelo, bote! ¡Águilo! Si según tú ya me olvidaste ¿Pa' qué vuelves a llamarme? Si, si está mala yo ¿Por qué? Dime pa' qué tú me buscas Súperame, olvídame, lárgate No vuelvas a buscarme Si, si está mala yo Yo no te digo qué Dime pa' qué tú me buscas Yo no te digo qué Si, si yo soy la mala ¿Pa' qué me buscas? De esa que siempre hablas Si, si está mala yo Dime pa' qué tú me buscas En la que siempre llamas Ya no más, ya no más Ya no más, mi amor Si, si está mala yo Dime pa' qué tú me buscas Si, si está mala porque tú me buscas Si, si está mala porque tú me llamas Si, según tú, tú, tú Yo soy la mala Si, si está mala porque tú me buscas Si soy tan mala porque tú me llamas Si sé con tú, 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 yo soy la mala Si soy la mala, sé con tú